Será mejor Que nos dejemos de mirarnos sin hablar Y que digamos la verdad Que parecemos niños y yo no sé por qué Será porque tengamos miedo de perder Un miedo inmenso de no volvernos a ver Pero si nos callamos nadie ganará La muerte entre sus brazos se nos llevará Quizás el amor más grande que existió jamás Qué pena a mí me da Qué pena a mí me da Será mejor Que si la vida o el destino nos unió No haya secreto entre los dos Será mejor Que nos digamos si es preciso adiós Adiós O que agrandemos este amor Todo pasará Todo tiene fin Más vale acabar que vivir así Habla por favor Habla por favor Habla por favor Será mejor Que nos dejemos de mirarnos sin hablar Y que digamos la verdad Que parecemos niños y yo no sé por qué Será porque tengamos miedo de perder Un miedo inmenso de no volvernos a ver Pero si nos callamos nadie ganará La muerte entre sus brazos se nos llevará Quizás el amor más grande que existió jamás Qué pena a mí me da Qué pena a mí me da Karajat No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Vámonos de no Cuald edges dah Entendos Cualdorde Sal� Ay еди